El Día del Periodista, una recomendación debido a su larga experiencia en este medio, una recomendación para los periodistas que están iniciando y para los que ya son periodistas. La verdad es que ellos son muy malos para dar consejos y recomendaciones, pero si tuviera que decir algo diría que ser periodista es nada más que ser buen ciudadano, ser periodista es ser ciudadano. Y la recomendación es no dejarse contaminar. Porque es que la sociedad induce, pero después condena. Y sobre todo en este oficio donde uno se relaciona con la política, la política lo quiere involucrar para después golpearlo. Hay que cuidarse muchísimo, no dejarse involucrar en ciertos factores políticos que son malignos para un periodista. Hay que mantener cierta independencia. Aunque una libertad plena de prensa es un tanto difícil, hay que tratar de mantener esa independencia, no dejarse arropar de cosas que no son ni conveniencias, ni presiones, sino que son más bien compromisos sociales que resultan ser más dañinos que el soborno, que el dinero, que la política, que el gobierno y que el poder. Muchas veces las cosas lo enredan a uno no por plata, sino por esas relaciones sociales de una sociedad que, le digo, induce, pero después condena. Entonces, si tendría que haber alguna recomendación es esa. Hay que cuidarse muchísimo de no dejarse enredar de ese tipo de cosas. Gracias. 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 Gracias.